Todos sabemos que tocar escalas es una de las mejores maneras de ejercitar la ejecución de cualquier instrumento, y los pianistas no estamos ni un poco cerca de ser la excepción. Por eso hoy vamos a ver cómo tocar la escala de Do mayor en 3 minutos. Empezamos colocando la mano derecha relajada con el dedo 1 sobre una de las teclas de la nota Do, y esa es la primera nota que hay que tocar. Se sigue con el dedo 2 en la nota Re, Mi con dedo 3, y acá es donde hay que cambiar la posición, porque el Fa se toca otra vez con el dedo 1. Sol con dedo 2, La con dedo 3, Si con dedo 4, y Do con dedo 5. Así completamos una octava de la escala de Do mayor, y repitiendo los mismos dedos para descender en la escala tenemos el ejercicio número 1. Veamos lo mismo con la mano izquierda. En este caso el dedo 5 toca la nota Do, Re se toca con dedo 4, Mi con dedo 3, Fa con dedo 2, Sol con dedo 1, y ahora cambia la posición al pasar por arriba con el dedo 3 para tocar el La. El Si se toca con dedo 2, y Do con dedo 1. Descendiendo con los mismos dedos tenemos el ejercicio número 2. Después de haber practicado por un tiempo estos dos ejercicios se los junta para tocar el ejercicio número 3. Vamos a ver cómo tocar dos o más octavas primero con la mano derecha. Empezamos como antes pero el siguiente Do lo tocamos otra vez con el dedo 1 para poder seguir después con los dedos. 2, 2, 1, 2, 3, 4, y 5 para terminar. Volviendo con los mismos dedos para cada nota tenemos el ejercicio número 4. Con la mano izquierda empezamos como antes pero ahora seguimos pasando el dedo 4 para tocar la nota Re y continuando con los dedos. 3, 2, 1, 3, 2, y 1 hasta el siguiente Do. Así tenemos el ejercicio número 5. El último ejercicio consiste en juntar los ejercicios 4 y 5 tocando con las dos manos la escala de Do mayor en dos octavas. Practicando estos 6 ejercicios vas a notar muchas mejoras en cuanto a la movilidad de tus dedos, la independencia de las manos y al mismo tiempo vas a estar conociendo cada vez mejor el teclado de tu piano. Nos vemos en un próximo video para seguir mejorando nuestro conocimiento musical en 3 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!